Ecuador es un país donde los emprendedores son de gran importancia para la economía, sobre todo en esta época de reactivación donde es una opción para las personas que no tienen empleo. Según el Global Entrepreneurship Heat Monitor Ecuador 2019-2020, realizada por la Escuela de Negocios de la SPOL, la SPAE, el 87% de cada 100 son mujeres y entre las fortalezas encontramos que se han abierto una oportunidad para el desarrollo de nuevos servicios digitales. Tomando en cuenta esto, nosotros hemos invitado esta noche a Juanjo Amorín, que es CEO fundador de Edix, que es un centro de expertos digitales español y él cuenta con el aval de la Universidad de La Rioja y funciona en nuestro país. Así que le quiero dar la bienvenida en boga y las gracias por acompañarnos esta noche. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias a nosotros. Un gusto, un gusto realmente tenerlo en nuestro programa. Ok, ustedes forman digital workers. ¿Cuál es el perfil de este tipo de trabajador? Bueno, un digital worker es al final un obrero digital, ¿no? Por lo tanto, es cualquier trabajador que forma parte de esta llamada nueva economía digital en cualquier tipo de sector. Un digital worker puede trabajar en el mundo de la agricultura, puede trabajar en el mundo del turismo, del comercio, puede trabajar en el mundo de la industria. Son los empleados de presente y con mucho futuro. ¿Qué carreras ofrece Edix? Bueno, Edix ofrece carreras para todos los sectores de la economía digital. Hemos empezado y en Ecuador aterrizamos, abrimos nuestro instituto de digital workers con las carreras más demandadas actualmente en todos los países occidentales relacionados con el comercio electrónico, los contenidos digitales, el product management, es decir, la construcción del producto digital, la publicidad digital, todo lo que tiene que ver más con la parte transaccional, ¿no? Pero también formamos a agricultores digitales, a ganaderos digitales, a gente que construye piezas en 3D industriales para que, por ejemplo, por los recambios de los autos ya no se tengan que exportar, sino que en el propio concesionario se puedan imprimir. Es decir, todos los sectores de la economía digital se van a reformular, se están reformulando y, por lo tanto, sus oficios y sus profesiones también se están reinventando, ¿no? Y formamos en la reinvención de todos estos oficios. Por eso, pues, nuestro leitmotiv es formar para emplear, ¿no? No formamos para que nuestros alumnos consigan un título que tengan colgado en la pared, que también, porque es un título universitario, ¿no? Sino, sobre todo, que se formen para poder lograr un trabajo, un empleo, cuanto antes. Bueno, algo que me llamó mucho la atención es la duración de las carreras. ¿Son 10 meses? Sí, efectivamente, son 10 meses. Y me alegra que me hagan la pregunta porque no es un número aleatorio. Hemos estado dos años haciendo distintos test para evaluar el tiempo necesario para poder aprender un oficio. Lo importante en EDIX no es, repito, aprender la manipulación de un servicio, de una técnica, sino el aprendizaje de un oficio. Aquí en España, mi abuelo, cuando yo era pequeño, me decía lo más importante de la vida es que aprendas una profesión, que aprendas un oficio del que puedas vivir, ¿no? ¿En cuánto tiempo se aprende un oficio? Bueno, después de dos años de investigaciones y de test, nosotros creamos una metodología que permita aprender el oficio desde cero hasta que te conviertes en un aprendiz en 10 meses de duración. ¿Cuál es la carga horaria? Bueno, a eso iba. En realidad es que es una metodología 100% online. Es decir, que tú eres el dueño de tu tiempo y desde dónde estudias. Eres lo que llamamos un nómada digital. Tú eliges el lugar desde donde puedes estudiar y eliges el tiempo que le tienes que dedicar. Nosotros atribuimos una media de entre dos y tres horas diarias de lunes a viernes necesarias para aprender un oficio, es decir, unas 10 horas a la semana. Y esa es la recomendación que hacemos, dos, tres horas diarias. Pero, repito, eres el dueño de tu tiempo, eres el dueño desde donde estudias. Esto es lo que son los nuevos nómadas digitales que forman parte de una de las características esenciales de lo que es un digital worker. Ok. ¿Y cómo es la mecánica de estudio? Cuéntenos un poquito más. ¿Es online? Ok. ¿Nos conectamos? Cuéntenos un poco más. Sí. Bueno, es muy sencillo. Es 100% online, estás con tu computadora totalmente conectado y desde el primer día, súper importante, tienes a una persona que es un tutor dedicado exclusivamente a ti, a ti y a un grupo de alumnos que te acompaña desde el primer día hasta el último día del mes 10. Estás siempre contigo, es tu coach, tu profesor de continuidad, tu asesor, se convierte casi en un amigo. Es tu acompañante, el instructor que te instruye en el aprendizaje en el oficio. Después, todos los días hay clases en directo con expertos digitales, profesionales del sector que dan clases en directo. Si no puedes asistir a las clases en directo, no pasa absolutamente nada porque quedan grabadas y las puedes ver cuando tú quieras. Y todos los contenidos están en un formato que llamamos fastbooks, que son como libros coleccionables, es como un videojuego en realidad, todo el aprendizaje. Vas coleccionando fastbooks que son como unos 200 que te entregamos durante toda la carrera, durante los 10 meses y ahí es donde puedes ir aprendiendo toda la parte teórica que después practicas a lo largo de los 10 meses. Y, súper importante, en las 12 últimas semanas practicas con un método que llamamos el método reto, que está inspirado en el método de proyectos de Apple del año 2011. Y lo que busca es que nuestros alumnos jueguen contactos reales con empresas reales europeas, españolas y europeas, practicando todo el aprendizaje que han desarrollado en los meses anteriores. Ok, ¿y qué tipo de competencias ofrecen sus carreras? Bueno, son lo que llamamos las supercompetencias digitales. Tanto tú, Moneterita, como yo somos nativos digitales. Aunque yo tengo 46 años, aunque por mi edad algunos me etiquetaran como no nativo digital, en realidad lo soy porque llevo más de media vida en el mundo digital. Pero hoy, ¿quién no es casi nativo digital? Porque en realidad utilizas WhatsApp, utilizas tecnologías conectadas, todos tenemos muchas competencias digitales. Lo que no tenemos son adquiridas las supercompetencias digitales profesionales. Es decir, las competencias que nos van a hacer vivir nuestra vida a través de un oficio digital. Esas son las competencias que nosotros aprendemos. Son competencias muy avanzadas que requieren de unas habilidades que normalmente no hemos adquirido de uso diario de la tecnología. ¿Qué tipo de títulos otorgan sus carreras? Nuestras carreras tienen una doble titulación. La titulación EDIX y la titulación universitaria de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. Es decir, que en 10 meses consigues una doble titulación. Ok, y están avaladas por el CENESID. Y están avaladas por el CENESID. Y además, bueno, pues tenemos el aval de aún ser una formación que tiene que pasar todos los controles y todos los filtros de calidad que requieren las carreras, por ejemplo, universitarias. Por eso, nosotros somos un instituto que forma parte del grupo PROEDUCA, que es el grupo propietario de la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja. Juan Juan, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, por proporcionarnos toda esta información y esta opción tan interesante, sobre todo para aquellas personas que, bueno, no tienen tanto tiempo, que trabajan y que podrían estudiar, podrían prepararse administrando su propio tiempo y pues en 10 meses tener la oportunidad de tener más conocimiento y otra carrera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estamos súper encantados de llegar a Ecuador con nuestra revolución profesional. Un gusto tenerlo con nosotros. Excelente noche.